Hola amigos, bienvenidos al Charro Político, yo soy Concal Solano y el día de hoy agárrate con la información que te voy a platicar y es que México y China lanzan su primer negocio multimillonario que aseguran que con esto México va a reactivar la economía pues se formaliza el primer negocio donde México estará mandando productos principalmente a China ¿Quieres saber de qué se trata y cómo es que Donald Trump ya comenzó a despotricar? pero eso no nos importa porque los resultados para México serán los mejores quédate conmigo porque lo tienes que saber Pues bien mis queridos charritos, agárrense que la información del día de hoy está buenísima pues China y México hoy formalizan y lanzan su primer mensaje de ataque contra Estados Unidos esta nueva alianza, pero antes de iniciar con esta increíble notición te quiero platicar que posiblemente te debes estar dando cuenta que hoy pues luce un poco diferente el set ¿A qué me refiero? Pues sí, hoy me encuentro dando las noticias en un pub sumamente increíble que está muy 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 chido, a gusto y que me permite relajar y te quiero platicar que este fue un regalo que nos enviaron nuestros amigos de Puff así que te voy a dejar en el primer comentario la página oficial y te quiero invitar a que la cheques y te vamos a regalar el 10% de descuento esto porque te queremos consentir porque eres charrito de corazón y lo único que tienes que hacer es entrar a la página, checar los diferentes tipos de Puff que tenemos tenemos para niños, la mascota, adultos, para todo tipo, todos estilos y todos colores y el que te guste lo puedas elegir y el charro político te está regalando un 10% de descuento date este gustito porque te lo mereces y bien amigos, vamos a iniciar con el noticiero pero también tenemos a un invitado especial me refiero a nada más ni nada menos que al licenciado Fernando Carmona pues bienvenido al licenciado Carmona el charro político siempre es un honor tenerlo aquí con nosotros y el día de hoy lo invité porque es un tema sumamente importante que promete ser esperanzador y es necesario que los mexicanos, los charritos estén al tanto de qué beneficios puede traer el hecho de que México decida dejar atrás a Estados Unidos para incursionar y empezar a hacer alianzas con esos países tan estratégicos como China entonces hoy aparece en redes sociales y lo da a conocer el gobierno de México que hacen el primer negocio que promete ser esperanzador y en relación a la primera alianza que tiene con China el primer acercamiento con el gobierno de López Obrador y quiero preguntarle su punto de vista al respecto Sí, bueno, de entrada, pues muchas gracias por la invitación aquí en mi casa, el charro político saludos a todos los maestros una gran profesión muy noble que pues hay que tener vocación para todos los que la ejercemos definitivamente es un placer pero entrando al tema que hoy nos trae aquí definitivamente ya era hora de estarle pidiendo limosnas dejar de estar ahí pidiendo a Estados Unidos que nos preste atención que Estados Unidos nos haga caso ya con tanta locura, con tanta cosa que hace Trump con tanta ofensa, con tanto insulto pues qué necesidad de estar ahí de hecho esto no es nuevo antes a lo mejor no nos ofendían de forma directa mediante tweets o mediante alguna declaración pero lo hacían con alguna acción con los tratos sí, claro, como por ejemplo Bush él fue el primero en construir un muro en toda la parte de sur en California y ahí nadie dijo nada también con los tratos entonces esto no es nuevo y qué bueno que ya se estén pues diversificando los mercados que se den cuenta que Estados Unidos no es el único ahora aquí la pregunta crucial sería la siguiente cuáles serían las consecuencias con Estados Unidos considera licenciado que podríamos tener algunas represalias algunos, pues sí, alguna venganza por parte del gobierno de Estados Unidos que se ha afectado a la economía de los mexicanos en definitiva se vienen más aranceles probablemente más amenazas por el muro algún recorte de algún, sí, presupuesto que se tenga pero eso, lo curioso aquí es que eso ya no importa porque México ya tiene alianzas con China con Rusia con Alemania, con Gran Bretaña con Nueva Zelanda con, bueno, un sinfín de países entonces, sí, nos corta a lo mejor Trump alguna fuente pero tenemos alguna otra con la cual compensar eso entonces, no, ya realmente ya no nos afecta por ejemplo, veíamos como China mandó 1.600 empresas a invertir en México entonces, realmente eso, tú crees que nos va a afectar lo que Trump quiera vengarse por ejemplo, también sus empresas de su país McDonald's, también Coca-Cola, Pepsi, Nestlé quieren invertir en México y no escuchan al presidente Trump y dicen, no, no, pues tú a lo mejor estás medio loquito pero yo quiero invertir en México porque me están dando esas condiciones entonces, no hay nada que temer a ninguna represalia Así es, amigos esto es un hecho ya comenzó, ya está aquí esta batalla donde México buscará independizarse cada vez más del mercado norteamericano por eso te quiero leer la siguiente nota esto es realmente un movimiento en temas pues de negocios internacionales y con este negocio que acaba de lanzar México con China le manda el mensaje a Donald Trump de que no se va a dejar mangonear por nadie y la nota dice así México y China logran importante acuerdo para exportar alimentos mexicanos y dice así La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Víctor Villalobos aseguró recientemente que sostuvo una importante reunión con representantes de China con el objetivo de firmar acuerdos e iniciar el primer negocio para empezar a importar alimentos mexicanos a China lo cual permitirá abrir un nuevo campo de negocios y además lo más importante lo que se menciona aquí en pantalla y lo podemos ver será una inversión de alrededor de 150 millones de dólares en poco tiempo que se verá reflejado donde además se está pidiendo tener cuidado con los alimentos para tener una mejor producción y con esto se puedan empezar a importar plátano, carne y otros alimentos principalmente en temas de vegetales y frutas Pues bien amigos esta es la nota que está circulando en redes sociales donde el primer negocio serán los alimentos curiosamente ¿no? qué casualidad que hace unos días sale el tema del jitomate, los aranceles y hoy China decide también como para fregarse a Donald Trump y también López Obrador para fregárselo ser el principal vínculo al tema de los vegetales y las frutas entonces creo que es algo muy bueno sabemos que México tiene muchos recursos naturales y somos pues un país rico en este tipo de productos como los alimentos de frutas y verduras Sí, claro una estrategia del jitomate que jamás le resultó a Donald Trump porque la primera ahí está la diferencia entre hay dejar que las cosas fluyan como en el gobierno de Peña Nieto y otro como López Obrador en su gobierno que reaccionaron de inmediato que van a imponer un arancel a los jitomates se le van a incrementar pues yo lo promuevo en el mercado interno para que los productores no pierdan su jitomate y de esta manera pues fortalezco el mercado interno y ahora que se quede con su arancel señor que se quede ya China pues ya viendo esto ahí ya vamos a tener a quien enviarle nuestro jitomate no hay que olvidar también que pues somos el principal socio comercial de Estados Unidos como nunca en la historia entonces también pero ahora sí verdad ahora sí nos quieren tomar en cuenta que bueno que el gobierno de México se dé cuenta y no para mí no es coincidencia que justamente hoy México lanza más aranceles al igual que China o sea esto ya es una alianza realmente esto ya es un mensaje que le mandan a Estados Unidos y aguas porque México va en serio con China y Rusia pues bien amigos con esto concluimos el video del día de hoy algunas palabras licenciado muchas gracias por su participación no al contrario al contrario pues muy motivado por esta alianza con China que definitivamente nos va a traer muchos beneficios no solamente en cuestiones económicas también en empleos pues recordemos que estas empresas 1.600 empresas van a traer muchas fuentes de empleo entonces se vienen cosas muy buenas con China y cuánto tiempo desperdiciamos ahí nada más vendiando ahí abrazando nada más no me toquen a Estados Unidos yo quiero ser el único no pues ya que se diversifique esto pues muy contento por eso y que se agarren porque México va para arriba pues bien amigos con esto concluimos déjenme en los comentarios que opinas al respecto te motiva el tema de que ya es oficial esta alianza entre China y México que se le van con todo a Estados Unidos te invito a que lo dejes en los comentarios y aprovecho para felicitar al licenciado porque además de ser licenciado también es profesor muchas felicidades y amigos déjenlo en los comentarios si no estás suscrito a este canal suscríbete regalarnos muchos muchos likes y nos vemos hasta la próxima chau 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 chau